Una semana de pasión extrema Yo nos vamos para la casa Y te pongo ese disco de jazz que tanto te gusta Y te doy unos besitos Hay propuestas que te aceleran el corazón Quiero que sepas que de que te conozco Siento que no me falta nada Quieres casarte conmigo Unas que te impulsan a volverte a enamorar Yo creo que toda esta obsesión que usted tiene Es porque no quiere soltar a Romina Pero usted está vivo y tiene que ser feliz Y otras que te dejan sin frenos Yo siento que el amor se demuestra con hechos, no con palabras No me alcanza conmigo Romina Poderosa Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance De su telenovela Romina Poderosa En el próximo capítulo veremos que En el avance semanal De Romina Poderosa veremos que Llega una semana de pasión extrema Es así que Sergio Se encuentra a Virginia en un bar Luego la empieza a seducir Y le dice Que tal si nos vamos para la casa Y te pongo ese disco de Lleda que tanto te gusta Y te doy unos besitos Y se la acerca y la besa en la boca Por otro lado vemos que hay propuestas Que te aceleran el corazón Es así que Santiago cuando está hablando con Romina Le dice Quiero que sepas que desde que te conozco No me falta nada Y le propone matrimonio Y le dice ¿Quieres casarte conmigo? Es así que Romina queda muy asombrada Y no sabe que responder Por otro lado veremos que hay unas maneras Que te impulsan a volverte a enamorar Es así que la sargento Alex Habla con Cristóbal y le dice Yo creo que esta obsesión que usted tiene Es porque no quiere soltar a Romina Pero usted está vivo Y tiene que ser feliz Por otro lado Hay otras que te dejan sin frenos Es así que Santiago va a donde está Romina Y le da una gran sorpresa Y le dice Yo siento que el amor se demuestra con hechos Y no con palabras En ese momento Romina termina besando a Santiago Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like Compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!